Robar los pobres para hacerle a los ricos, era el verdadero robin Escuchame, vos te acercaste a una ubicación, te apontaste y te apontaron y te alejaste? Exactamente, rey Bueno, era yo porque no me habilaste, pelotudo, dije, este tarado que me quiere robar voy a cagar tiro Y bueno, rajaste Ah, igual no te vi que sacaste el arma, bro, guiño guiño Ah, bueno, venía garage rojo, segundo piso No te iba a mandar la ubicación, no me arque su ubicación Garage piso, segundo rojo, perfecto, rey, voy para ahí Che, ustedes ¿Ustedes escuchan bien? Porque yo estoy escuchando un poco abajo Ah, no, son auriculares de chupaberga esto Uy, pará Estoy re loca con ella, ella loca conmigo Sigue dándole like, cabrón Yo ya ni la tu, tú me tiras un D, M, esta hermana me chupa el P, M En un casulo, mi sí, voy con vos, ¿por qué me quiere? Guacho, esta sí va a salir, no como ayer, que ayer dijimos que íbamos a hacer una joyería y salió, pero todo para el ordo Lo tengo que ayer, amigo, salió muy nefastilis Así que ahora vamos a tener que regalar la padrano de mano y vamos a hacer un robo más grande que la joyería El Life Invader ¿Cuál es el Life Invader? No tengo idea, porque es un robo nuevo que agregaron Pero seguro está, Flama Vamos a pecarle como quiero, Rey, esto es CJ, tengo todo lo que digo, pero no ¿Qué piso estaba ahí? ¿Tú, te atará ahí tú? Yo no tengo nada Mira, dime, brother Te hice todo bien Todo bien, bro, ¿vos? Bien, bien, todo bien Estamos acá en el Life, en el... Ah, está, está cerrado Ah, me cagué todo, la concha de tu madre Estoy un poco distinto, brother, estoy tirando facha por loquier Cuando te vi así, dije, este forro que viene, ¿vieron? ¿Fuego qué? Soy horrible, Rey Eh, lo que saqué, ¿sabes qué? ¿Qué? Soy los quién, del Grinch, boludo, mirá la máscara ¿Vos? Sí, mirá la máscara, boludo No, y yo soy el Grinch, amigo, mirá mi pelo No me la conté que odio la Navidad, perro No me la conté que está nevando y yo odio la Navidad, eh Yo soy copo de nieve y odio la Navidad, ¿qué me está contando? Escuchá Che, los escucho bajo, muchacho A mí no, a mí no, a mí no A vos sí también A ver, habla Escuchame Hola, hola, hola Ahí está, ahora sí Fui a denunciar la moto y estaban apurados porque estaban chocando una joyería Así que avance, perdón, por el tiempo Uy, no me la conté Igual mejor, vamos a hacerlo igual y... Se puede hacer igual, creo, ¿no? No, pero no, no, sí, obvio, sé, como poderte puede ser Escuchame, entonces estas dos son las motos de escape, ¿ok? Sí 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 Esta la va a manejar... Lid y la otra... Che, y saben todo lo que tenemos que tener, ¿no? Yo... El... Ahí, ¿cómo es que le decimos el otro apodo de la puta madre? Che, saben todo lo que tenemos que tener, ¿no? Porque yo tengo acá una basura eléctrica nomás Yo tengo de todo, tengo cortado de plasma Ayer dijiste lo mismo la concha de tu hermano y por tu culpa no... No tuve sexo con un... Enana Faltó... Bueno, bueno, ahora tengo las dos por las dos Ok Literario va a manejar esa con... Con vos Argumento Y esta la va a manejar... El Angel Y yo voy a ir atrás Nos van a estar esperando... Eh... Oriana Y... ¿Cómo se dice? Y... Y... Virgolini Y las Natches Perfecto, perfecto Perfecto, y dije yo, ¿ya está Virgolini activo? Eh... A ver, un rato me voy a responder y lo voy a corroborar de nuevo ¿Qué pasa si no está activo, por ejemplo? Y... Tendremos que meter a otro Pero... No sé... No, si no hay otro, que se vayan los del botín por un lado Y yo me voy a la mierda la moto por otro lado y pierdo la poli Mi vida es buena ¿Sabes lo que digo? Ok No, no, no se ririó, gente Si te agarras, no podemos volver, eh Tranqui, tranqui Yo fui a ver hoy qué onda el Life y Vader Y me empezaron a seguir las patruchas Y los perdí en los dos segundos, boludo Así que ya tranquilo que los pierdo Vos los perdés, pero lo encontraste Te voy a matar una y otra vez Te voy a explotar la cabeza porque sos... Un viola, ves... ¿O no era por ahí? No, no era por ahí No, no era por ahí Viola a la nene, sí, pero ya me ve ya demasiado, boludo Ni el padre, gracias, se animó tanto Chuy, qué habrá pasado con el Virgulini ¿No te han dicho, boludo? Me la conté que tenés rota la remera, soy verdadero vagabundo, bró Entre vos Me la comieron las polillas, boludo Entre vos que te la come una polilla Entre yo, que me cojo a tu zorrilla Y entre él, que roba zapatilla Nos hacemos la mitad de la mitad de tres astillas No me la conté que tiraste una mejor rima que yo, brother. ¿Acaso querés quitarme el puesto de jefe, rey? ¿Acaso te querés revelar? Así cualquiera saca buena rima. Buena rima. ¿Cómo? Me la traje escrita, boludo, perdona. No, no puedo bajar. Para, pa' que te pipí. Esperen, esperen un poco que voy a ver si puedo bajar el volumen de la mía. ¿Qué onda? ¿Está muy quieto? ¿Me escuchan? Abrir mezclador de volumen. Me estaba pensando en tu señora. No me la conté. No me la conté que la señora de él es sagrada. La señora de él nunca fue una espía. Nunca fue una espía. Jamás. Y tampoco quiso vendernos y asesinar a su propio amor. La señora de él jamás haría algo así, brother. Así que cuidadito con lo que hice sobre su esposa. No, el arma acá no, el arma acá no, que hay un montón de gente. No, acá no, acá no. Yo sé que ella jamás haría algo así. Jamás, no es capaz. Ok, vamos a repartir tiros. Primero. Primero, ¿me arreglás la potora? Está bien. Dos lucas serían. Bueno, dale. No, todavía no robamos, gente. Estamos en eso, estamos en eso. Estamos activando la secuencia. Lo de la comida y todo eso, lo tengo ahí en la salchineta, todo preparado para probarlo. Yo fui a la casa y robé comida porque estaba cagado de hambre y estoy re pobre. Che, ¿quién falta entonces, compañeros? Gomiola. Gomiola dijo que fue a la casa un segundo, que tenía que solucionar un problemita y ya venía. Y ahí igual me mandó un mensajito Chicloso, que si de última no responde Virgolini, bueno, Chicloso hará el papel. De una, pero ¿nadie sabe dónde están? O sea, ¿no avisaron nada tampoco? Sí, 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 yo hablé por eso. Tranquilo. Ah, pero están, están activos. Sí, 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 me había dicho que estaba activo, pero bueno, recién me avisó. Y no sé ahora porque no me respondió, pero me dijo que estaba, por eso me resulta raro. Perfecto, dirigillo, bro. Uy, ¿cómo están los ojitos rojos de la concha de la mamá de...? Hasta ahora yo no tuve, ¿eh? Bueno, vamos a dar una vuelta ahí. Uy, me mandó un mensajito Virgolini y me la subió una locura. Ah, me está pegando la pera. Me parece que... el Gomi está con unos problemitas, ¿eh? Está con problemas de aduana el Gomi. Chat de mierda, amigo, me hacen flashar. Me estaban poniendo que estaba baneado y yo casi me la creo, amigo. Y fue. No, para, para, igual vamos a hacer la vieja cosa bien. Pará que ahí vino el Chicloso. Eh, para que está el Chicloso Pit, ¿eh? Por eso, ahí le mandé. Cayó el Chicloso Pit. Oriana, Oriana también estaba. Así que, además que bueno. Che. Guarda el arma acá, pelotudo. Pero quiero matar civiles, brother. Tanto te cuesta entender que soy un asesino serial y voy a matar a esa gente que está pasando por ahí en cualquier momento. Como, a ver si es peli, ¿cómo estás? Ahora no te creo que seas asesino serial. Escuchame, yo te escucho con un... Mi fachero, gato. Como con una pija en la boca, así que fíjate si no te la podés... ¿A mí? Sí, sí. A todos los escuchas, señor. No, 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 sí, yo también igual, ¿eh? Sí, sí, en la ciudad. Es más, yo estaba subiendo volumen y no, no, no es eso. Ok, ok. Qué pelo de mierda, amigo, estoy muy feo, mirá. Te volví a probar, la coñada... Tu boca no siente el sabor a mi dos huevos, oh, oh. Vos y tu mamá me chupan la pija y yo le chupo los pedos, oh, oh. Le chupé el marrón a la mamá del señor Riterario. Te volví a probar y tu boca tiene el sabor a mi dos huevos, oh. No, no volverá a pasar, a ver, como que sí me hubiese el amigo a mi propio huevo, oh. Rima huevos con huevos. Y esto lo gritaron, esto está lleno de huevos. Para, 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 para. ¿Alguna vez viste batalla de freestyle, Salchi? Sí, como que. Bastantes. Ah, bien, bien, está metido en la movida. Está muy bueno el ofi de este, amigo, es como, Salchi tiene un ofi muy, muy, un empresario, planeador de crímenes, cerebro de organizaciones. Yo soy el pelotudo que va a los tiros. Vos tenés pinta de que te vamos a sequear dentro de poco, y yo tengo pinta de que soy el verdadero ciruja, amigo. Soy cosplay negro del guasón. Yo ya hice un pacto de sangre con eso, así que. Allá le hice un pacto de sangre, justo estaba menstruada y le dije, che, pinta ese pacto. ¿Qué pacto? me dice. El que ahora vas a sentir el tacto. Picasso en la cola. Pip, 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 pip. No me la conté que justo hay una alarma. Uh, esa alarma se está desopiándome, perra. ¿Acaso se está desopiándome, maldita alarma? Mira por ti, maldita puta. Che, ¿habías viste un robo que era medio viral una vez en la televisión que era acá en el garage rojo? ¿Usted lo conoce? ¿Cómo? Hay un escape que estaba bueno. Tipo que era como ir con un auto, saltar por la escalera, saltar por no sé dónde y volver a caer el mismo auto de donde te bajaste. Algo parecido a lo que yo hice una vez en Vietnam, brother. ¿Vos sabías que yo estuve en Vietnam? No. ¡Ja! Pues te lo pierdes, idiota. Che, amigo, ¿cómo trabajan en el YouTube? ¿Qué te venden, ese hijo de puta? Sí, te venden ositos de peluche, chocolate, celulares más baratos. Ah, te venden todo lo mismo pero más barato, ¿no? También, sí. No me la conté. No me la conté. Y no me la conté. Che, ¿y si llamamos a los camellos, compas, para que nos esperen afuera en caso de que nos falte gente? No, me la conté que hizo la de Houdini. Ya estoy trabajando en eso, tranquilo. Hizo la de Houdini, ¿lo viste? Sí, sí, lo vi. ¿Tenés el número de los camellukili? Sí, señor. Me extraña nada. No se acuerda. Perfecto, llámalo, llámalo ahí con el modu, con el modu-modu, que te quiero escuchar ahí como los intimidan a los camellukili. Bueno, estamos en segundo. Veníte para este lado y ponete máscara por la duda, güey. Sí, acá estoy chill, igual estoy limpio, no tengo nada. Sí, pero está con gente enmascarada. Che, voy a bajar un toque el volumen del juego porque... Uy, no me la conté. Llamalo a los tres, lo puedes llamar. Va, no, no, a los tres no, no. Dos. ¿Puedo decir que le hable con esta? ¿Con cuál? ¿Con esta? A ver, a ver. Río, ahí con él. Sí, 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 hablále con esa, hablále con esa y decirle que... Que se caigan para acá. Pero que no te vean sin máscara, no se te ocurra sacarte la máscara en ningún momento. No, 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 igual... Eh... Eh... Bueno, para ver cómo hacemos bien. Tampoco pueden venir todos, ¿verdad? Porque va a ser un quilombo. Por eso, por eso. O sea, hay que ver cuántos somos. Somos yo o vos... Por eso. El quilombo se está llegando. Oriana tiene que estar viniendo. ¡Dada, dada, dada, dada! Son un ruido. ¿Qué pasa es que se tienen que meter automáticamente a la radio cuando se conectan? ¿Qué piso es? Dale, hijo de puta, el cartel gigante en todos lados, ¿no? Te volví a probar. Segundo piso, segundo piso. Segundo piso, escondido atrás de una pared. Llamá a los camelló, Poli, ¿eh? Uno era coquemón, sí. Los camelló, uno era el coquemón, el otro era el dipi y el otro era me hice en fideo. Sí, sí, ya le mandé, pero no me contestó, ¿eh? A ver, está raro, porque dijo que... Bajate de la moto. ¡Lévate la mano! ¡Lévate la mano! ¡Lévate la mano! ¡Va a venir la Poli, está, boludo! Escuchame. ¡Uh, allá volvió el otro! Mirá, el Houdini McLean. ¿Lo ve? Sí, sí, ahí lo veo bien. Cuatro. Houdini. ¿Los más faltan? Bueno, llámalo ahí para empezar a activar ese... No, no me la... Ay, boludo, me asusté. Pensé que hiciste la de Houdini. Saltá, saltá. Estamos todos medio Houdini acá. Chris Angel. Bueno, si no... Se escucha a reespacio, ¿no? Sí, yo también escucho a reespacio. Volví. ¿Si no qué? Pensé que iba a ser peor el viaje, ¿eh? Bien, bien, bien. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Escuchen. ¿Querés llamar a Ricky y al otro? Sí, sí. ¿Y al italiano? Sí, Ivanka. El tema es que... Sí, sí, si no revienen rápido los otros. El Virgolín no te respondió. Me respondió, pero... Sí. Llámalo, a ver. No sé qué onda. A ver, lo voy a llamar, Ivanka. Ivanka, que lo llamo yo. Dímelo. ¿Qué onda, bro? ¿Dónde estás? Voy para allá. Estoy sacando la camioneta. Me voy a poner una máscara porque no tenía. Ah, perfecto. Estamos en el segundo piso del Garage Rojo. Te estábamos esperando. ¿No sabés algo? ¿Nada de... ¿De qué? De tu guacha. Sí, sí. ¿Está? Sí, sí. Segurísimo que estás ya, ya, ya ready. Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, caíganse, que acá somos cuatro. Faltan solo ustedes dos. Sí, sí. Sí. NB. Escuchame. Che, ahí viene Virgolini con la guacha. Listo. Radio 82.0. Radio de emergencia 82.5. O sea, si bajan a uno, para vos que no estaba chicloso, la radio de emergencia, cuando decimos en radio, pásense toda la radio de emergencia, pasamos de 5 en 5, de 5 en 5, entonces. No, de 5 en 5 en 5. No querés llamar a todo el mundo, hijo de puta. Che, ¿no querés llamar a la poli? ¿Para qué puta madre me ponía esa condena, pues? A verla, a verla. Escuchame, escuchame, escuchame. Entrá épica. Voy manejando, voy manejando y tengo una puta vieja al frente. Y le va a tocar con la que tengo la luz en verde y comenzó a salir esa mierda. Vos sabés, brother, eres de la buena. Reina, yo no pongo bocinas de mierda, rey, vos sabés. Pero, 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 dejad de hablar con todos los niños. Por favor, vamos. Yo soy el Grinch, eh. Bien. Nos vamos aquí todos como civiles comunes. Nadie así como si fuese un narco ni nada de esas cosas, tranquilo. Civiles comunes. Obviamente, en el robot estaríamos disfrazados, estaríamos con otra ropa, ¿se entiende? Nadie, ah, otra, perdón, perdón por interrumpir. Nadie lo quiero en cuero y sin mochila, ¿ah? Y estos pantalones son bien de putarraco, vos sabés, reina. Encima, mirá, soy tan fachero que me puse zapatillas encima de las zapatillas, mirá. ¡No, se me ven los dedos! ¡Compas, se me ven los dedos! ¡Soy un vagabundo! ¡Se me caspa el dedo, boludo! ¡Qué carajo, amigos! ¡Se me encapa el dedo! ¡El patón, eh! ¡El patón bauza, ahí! ¡Por eso me tuve que poner una zapa arriba de otra zapa, mirá! ¡Piqui, una Nike, rey! ¡El patón bauza, dice, hijo de puta! ¡Ay, qué tipo de pelotudo! ¡Ya, pistaron al caniche, coño! Bueno, escúchame, ya todos tenemos claro cómo es el tema. Vamos a manejar una moto, el literario, yo voy a manejar la otra moto, me voy a subir con el cicloso, y vos, argumentos, te subís con el literario. Ellos dos van a estar esperando en las lanchas, acuérdense de poner el auto para el bloqueo, esperemos a que no se vaya y no se lo lleve nadie. Y nada, eso. ¿Dejen el auto ahí? ¿Será ustedes se lo quedan mirando donde están en las lanchas? No, no, es que no pueden. No, porque está muy lejos la lancha. Dame un timing ahí, son dos lanchas. Somos dos manos nada más. Sí, sí, es verdad, es verdad. O sea, solo podemos hacer seis contando afuera y adentro, ¿no? ¿Cómo? Solo podemos hacer seis, cuatro adentro y dos afuera, ¿no? Sí. Ah, perfecto. Bueno, listo. O sea, crucen el auto ahí, intentemos tardar lo más posible y nosotros vamos avisando y cuando estemos cerca de seguido, pasa de las dos motores, la auto ya tiene que aclarar y está lejos. Perfecto. ¿Vos igual estás adentro o no, Pichu? Sí, 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 somos cuatro adentro. Listo, listo, listo. Escucha, los cuatro somos nosotros, ¿no? Sí. Listo. Escucha, no hace falta que lleve armas, yo. O sí. Yo voy a dejar mi arma, ¿eh? Sí, sí, no hace falta que por lo menos vos, Pichu, y yo nos llevemos. Ustedes dos sí. Tienen que secuestrar a rehenes. O solamente uno, claro. Pero pará, ¿y quién resecuestra? ¿Cuántos rehenes son? ¿Dos, no? ¿O tres? Tres, 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 porque vamos a negociar un helicóptero, la moto y salida limpia. Perfecto, perfecto. Escucha, esto ya está denunciada como robada. ¿Cómo decís? Una camioneta no se serviría para secundar. ¿La cu? Che, esa camioneta está buena. ¿Por qué no la denunciada como robada? En la moto, voy a llevar una moto con este, ponerte. En la otra moto vas vos solo, y que vaya al pit en una camioneta solo, sin arma, y que cargue los rehenes. Sí, sí, o sea, usted, ahora tenemos que traer todos los rehenes, esto sin duda. Hay que llevarlos ahí y meterlos. Eso no pasa nada. Lo único que va a pasar es amarilla esa zona, o sea, hay que tener cuidado. Es la única que... Ok, ok. Bueno. Entre todos vamos a secuestrar. ¿Estamos ready entonces o no? Solamente habría que buscar los autos y la moto. Bueno, yo me voy en moto, yo secuestro en moto. Y tiene que haber uno con una camioneta para secuestrar y... Y nada. Y que podemos movernos juntos, nos movemos juntos, eso no hay problema. Vamos a movernos juntos. Perfecto, dale. Esperen, esperen, esperen. Primero, primero, yo tengo que ir a la garage B a buscar mi arma y todas las cosas. Vamos para el garage B y todos nos cambiamos como si fuera normales. El garage B es el que está cerca de la... Yo ya estoy. Igual estamos todos normales, amigo. Sí, sí, todos están normales. Bueno, yo estoy listo. Bueno, está bien. Sí, sí, yo también en realidad. Así que... Mira esto, yo bueno, voy a guardar mi arma. Yo también. A estacionar el carro de bloqueo y... O sea, yo lo puedo hacer e irme por las lanchas, pero va a tardar más todavía el carro. No es lo que pide que uno deje el carro, que uno se quede ponerle... Que se yo, que vaya el chicloso, que el auto lo estacione. Y después yo lo paso a buscar y cuando ustedes lleguen con la lanchas. ¿Cómo? No, es que yo no voy a estar en el sitio del carro. Claro, el carro es como viejo. Por eso, ustedes posicionan la lanchas y nosotros posicionamos el auto. Ah, ahí va. Ustedes saben dónde va el auto, saben cómo va el auto. Eh... No. Él sabe. ¿Cómo va? Yo me encargo del auto. Eso, voy a guardar la... Bueno, vamos... Uy, para acá, que arreglo esto y nos vamos a secuestrar. Intentá agarrarte un auto que los que tienen la patente dice normal, porque no hagan los que son los que están acá. Porque son capas duras más, ¿me entiendes? ¿Me estás pidiendo que me robe un carro? Sí. No, agarra tú uno de estos, burludo. No, se desaparecen. Ahora se da lo normal. Bueno, espera, es listo aún. ¿Cómo agarrar yo el primer? Eh, ¿esta moto de quién es? Es la mía. ¿Esa moto o es la del escape? Vamos a las dos motos que están reportadas como robadas. Listo. Las dos BF, ¿no? ¿O no? ¿Me copian aquí en radio? Sí, sí. Che, entonces dos BF. La tercera la dejamos acá. Sí, que me he manejado. Vamos igual. O sea, vamos primero al garage B, que voy a buscar mis cosas. Y después nos juntamos. Subito. Lo he dado de eso, voy a esperar un poquito. En total, hay tiempo. Dale. En total, lo podemos encontrar a la... Lo que sí, después, antes que todo esto, primero motos cargadas, al punto, de todo con un millón en la mano. ¿Estás preparando todo ahora? ¿Eh? ¿Tarás llorando? Los policeros ya están atentos para la deruncia. Solo te digo eso. ¿Me escuchás? Te escucho, te escucho. Dito, escena. Estamos ATR, perro. Pero pará, entonces ya estamos... Ah, no, tenemos que esperar que saquen un auto para secuestrar. ¿Por qué hago eso? Para que quede guardado y después con la flechita para arriba, lo podés... Lo podés hacer más rápido. Lo atas. Uh, es verdad. Pero bueno, no puedo hacer MGA, así que después si me acuerdo por mi cuenta, fue. ¿Quién? Adelina. No la vi. Yo voy a... Al Ospi rápido, a curar. Me dice que no estoy muy bien de salud. Uh, ok, entonces te esperamos. Entonces todavía no salimos a secuestrar, ¿no? Un segundo que así nos damos con... Pero pará, ¿te fuiste en la moto? Ah, te tenías que ir en moto. Pará, ¿y qué va en el auto para agarrar a la gente entonces? Esta cosa. Vamos a buscar un auto. Oye, nosotros estamos buscando un auto. O no, en realidad el que tendría que buscar sería... Ahí el... El Pichu y el Cholo. No, 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 dejalo, dejalo, dejalo. ¿Dejalo, dejalo? ¿Dejalo o no? Sí, sí, busquen uno. De cuatro. Pero en que ellos se busquen uno también porque tiene que hacer... No, disculpa. El que van a buscar ellos es para montar a la gente que la paga a secuestrar, ¿no? Sí, sí. Claro. Ustedes cargan ese tipo de suyo, nosotros encaramos de controlario y la gente. Vale, coño, gracias. Si vea igual a alguien por ahí pagando con un carro, me manda un UBI para llegar. Escuchame, trae un carro justo a la entrada del BAMAS, anda ahi, está arriba al lado Es de dos puertas igual No importa, para ellos les sirvo, porque para bloquean Acá me lo sacaron, no hay ningún ciudadano, no es imposible No, no, ya hay nieve Si, boludo Uy, no había nieve No, no gente, no es la configuración, es el juego porque a todos se le escucha igual Uy, que pasa, a todos se le escucha igual el juego A ver, acá adentro Andá por cubos por ahí Ah, ¿sabes dónde? Puedes ir enfrente del Conce, amigo En el YouTube del Barrio Bajo, boludo No, no hay nada ahí, eh ¿Estás seguro? No me la conté No me la conté que limpiaron todo No me la conté que limpiaron la ciudad Mira, vos estoy regalando para que el horno paseo Mira amigo, está vacío ¿Cuál? La concha de tu madre o el bols La concha de tu madre o el bols Vamos a quemar por este alargamento Lo he parido Uy, ahí, 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 hay dos, eh Había dos Atrás, estacionado en la tienda de ropa Y de paso lo podemos agarrar con los rehenes Acá cae en la tienda No, dale No, pero son... No, pero son... No, pero son velas de otro ahí Uy, el soltán se le gusta No, eh... Es de lo... Es de lo vecino ese Es de lo vecino Yo ya se lo conozco Sí, sí, sí Andate, andate Se van a agarrar para seguir, si no Vamos para el YouTube Uy, guarda Casi me voy a la chucha No, por favor Tienes cuidado, pero cuando lo escapamos Cuando manejen Que no le pase finito a nada, boludo Porque voy a volar a la mierda No, 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 sí, sí Eh... Qué carajo, amigo Qué raro, boludo Bueno, vamos a dar vueltas por algún garage Y a ver a alguien que se lo haya olvidado Abierto el auto ¿Encontraron algún auto? Mirá, mirá, mirá No todavía No, no, acá no No sea, boludo No sea, boludo Estamos por la zona del... Queda un camión, boludo Se cuesta gente No, esos camiones, amigo Están ahí tirados Porque se ve que duran dos vueltas Y se rompen, boludo Sí, sí, se les rompen al todo Pero se necesitan, boludo Son una paja Uy, fe de puta, chocaste Yo iría a secuestar a esa gente Que está ahí Me nascado todo arriba Si, pero... Vos sabés Eso puede generar... Que se... Una repartija de información innecesaria Uy, ¿ese autito blanco? No, no, el de atrás, a la izquierda Bueno, la puerta Amigo, no hay un puto auto De onda No hay un solo auto, boludo En la ciudad No hay un solo auto, boludo 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 No hay un solo auto Uy, la robamos, la robamos Mándale milca, boludo ¿Dónde está? Ya va por cubo Le iba a robar pero me bajé sin más cara Tuve que doble mamá Como si nada fuera pasada Que pelotudo Uy, la robamos Uy, la robamos Uy, la robamos Uy, la robamos Yo probé chocarte Pero hijo de puta, eh Probar y secuestrar a esa, eh También, también De una Es que la onda es secuestrar No solo robar Ya estamos reis para el secuestro, ¿no? Falta... Falta alguien en auto, nomás No, falta alguien en auto Bueno, pero para... ...tienen tiempo, amigo Desde que arrancamos a robar todo Sala el tiempo que tienen Si, si Si se consigue en auto Lo roban en auto Y lo secuestran Fue lo que me dio a ciento y ya ¿Viste? Si, si Si, si Ciento veintisiete personas, guacho Aumentaron el slot zarpado Yo, lo saco otra con río Camila, paludo Fue Boludo, saco un auto mío De cuatro puertas y fue Si? O uno tuyo o no Y la... Estamos haciendo medio larga el pedo, boludo Le... Lo reportamos como robado y fue No hay un puto auto, mermo Boludo, vamos a sacar un auto nuestro Y lo reportamos como robado Igual ese auto después lo dejaste tirado, boludo Uh, mirá, acá, 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 acá Uh, creo que encontramos uno Bueno, ya, bueno, vamos a un puto también Uh, tiene dos puertas, nada No importa, no importa Lo secuestro y suelo de arriba Bueno, vamos al Bahamas Que había un lindo auto ahí Ah, no, no, pará, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Mirá, agarramos un auto de dos puertas acá nosotros Y vos te subís a uno a la moto y yo me subo a uno al auto Pero agarrabo el auto, querés? Y es más tosco eso, pero va bien también Acá tenemos dos en el Suburban Tenemos dos en el Suburban Arranco, arranco, arranco Se quedan quietos, se terminan de hacer lo que están haciendo Se terminan de hacer lo que están haciendo Santa Claus, Santa Claus Quédense quietos, quédense quietos Listo, quieto, quieto, quieto Dale, cortá todo, atálo y vamos Comunicaciones, ya está Sacaré la bandanita también, eh Perfecto, perfecto Sí, escúchame, ¿no me podés llegar a mí? Que ya se tiene que ir Me chupa huevo, vienen los dos conmigo Nosotros estamos buscando gente Es una banda, hermano, mil disculpas, pero... Vamos a matar también Ay, 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 afuera, 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 afuera Rápido, rápido Si no quieren que les vuele la cabeza, hágame caso ¿Me escucharon? Tranquilo, tranquilo Una en la moto y una en el auto negro, eh Le daste las manos todas, ¿no? Sí, 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 apuntalo Vamos, ponlo acá arriba Sube la flaca acá, flaca, sube de ahí Acá, Rey, acá, acá, acá Sigue acá Está raro porque te la ha vuelto ¿Ustedes tienen al último? No vienen ustedes Tenemos dos En ganas de roba hay una tipa, en ganas de roba hay una tipa En ganas de roba hay una tercera Llegense, 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 llegense Se la secuestro yo, se la secuestro yo Sí, 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 sí Secuestral y llevala vos Directamente Ah, bueno, llevala vos, claro Vamos todos, bueno, listo, vamos todos allá Listo, vamos ¿Cómo va, señor Rey? ¿Le gusta ser secuestrado por este tipo de personas? Sí, depende de cómo me tratas Ahí te puedo Nosotros lo vamos a tratar de la mejor manera, bro En empresa de secuestro Ahí me secuestraron Tratamos a nuestros clientes Como si fueran nuestros hijos Así que bajate los pantalones No, 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 no ¿Me estás escuchando fuerte vos, compañero? ¿O también tenés algún problema ahí en los oídos? Te escucho perfecto, eh Uh, no me la conté que yo tengo un problema oídal Estoy en el live, eh Uy, me confundí Yendo, vinimos a buscar un bolso para guardar la rapa Yo aún no he conseguido el carro Pero bueno, les tengo que tener en Sí, tengo uno, tengo uno para vos Tengo uno, tengo uno Peneto, me lo dejo en el live Teni modo acá, eh Tiene que estar un poco ladito el auto, eh Bajate, 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 baja Csjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjfars Bajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajakajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja D Vielen MIN WITeadego De rodillas, de rodillas. ¿Quiere que te deja la puta esta en la puerta al frente? Sí, 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 en la puerta, en la puerta. Es una celda puta la que llevo y te huele a puta la... No me conté que es mi vieja. No me la conté que es mi vieja. ¡Solta mi vieja! Muchachos, tranquilos, que no le vamos a hacer daño. Vamos a cambiarnos acá atrás, gente. ¿Qué dice tranquilos que no le vamos a hacer daño? No, 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 no. No, 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 no. La puta esa que yo trae esta amarrada a la puta. La mierda. Escuchame, ey, ¿le sacaron o no le sacaron la bandanita a este? No, 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 yo no se la saqué. Bancame. No ca sola, a ver quién es, vamos a mirarle un poquito la carita. Paladrones estamos nosotros, pay. Perfecto. Facherísimo tu rostro, Roy. ¿Por qué lo escondes? Te daría un besito acá nomás. Está bien, está bien. Bueno, alguien que baja acá, custodialo a los cosos que yo me voy a ir arriba con Bayer. Vamos Bayer, vení, subí. Te escuchamos. ¿Qué piso estás? Te escucho. Uy, amigo de alto robo este. Es gigante este lugar, compañero. ¿Dónde está el coso? Acá. Igual me vas a ver. Lo vas a hacer acá, ¿sí? Dale, dale. Dame ahí. ¿Lo querés hacer vos? ¿Vos sabés cómo es? ¿Quierés hacerlo vos? No, nunca lo hice, pero hacelo vos, hacelo vos, tranquilo. Dale, está bien. Pero dale, suerte. Cualquier cosa me avisás y lo probamos después. Total, tenemos de repuesto. Dale, dale. Dame ahí la cosa. Quitate la maleta, ¿no? Porque se me dio el tatuaje de la cruz, brother. ¡Dámenes! Primero tenés que abrir la puerta. Che, no me diste la más importante, brother. La gris. Esa es la más importante. Si no, no puedo abrir esta puerta. Revisa. No, no, no me llegó. Me diste la eléctrica. Falta la gris. No, no, te la di. No, no, me diste la gris. Digo, la eléctrica. La gris no la tengo, mirá. ¿Cómo que no, boludo? No me digas. What the fuck? Si te la di, te juro que te la di. No, no. ¿Pero trajiste una sola igual, gris? Porque mirá que si esto lo hace mal se rompe y tenés que tener más. No, pero abajo tenían otros. Ok. Uy, entonces tenemos una sola oportunidad. Ahí vamos, cal. Muchachos, ¿alguien tiene ganzúa gris? Obvio, vení para abajo. Estoy más perdido. Listo. ¿Tenés que lo ha habido tanto batadito igual? Gírela, gírela, gírela. ¿Estás seguro que no la tenés? Porque si no... ¿Me diste la eléctrica? No, ya sé, ya sé. Pero te di las dos. Por eso te digo. No, la otra no. Uy, amigo, estamos juguete. Tenemos un solo intento. No, es que por eso te digo. Uy, 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 uy. ¡Tucu! 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 ¡Padre! No te digo yo que soy el abre puertas 2.8. ¿Eh? Bien, bien, bien. ¿No te lo digo yo? Entramos a la base de datos. A la base de datos. Calculo que será acá, ¿no? Sí, y ahora hay que ver qué hacemos acá. Uy, la puta que te parió. ¡Uy, soy nuevo en los lobos! La pregunta es que hacemos ahora. Pero seguro que no tenías que tener nada para entrar acá, ¿no? Sí, es lo que no estamos muy seguros, pero bueno. No, ¿cómo que no estamos muy seguros? ¿La concha de la luz? Hay que revisar. Fijate acá, a ver, con la eléctrica. Yo creería que acá, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a intentar. Pero va con la eléctrica. No me la conté que todos los robos que hacemos, amigos, lo hacemos improvisando. ¿No sabemos? Va, no improvisando, porque armamos el plan de escape, pero no lo armamos como... Concha de la lora. ¿Qué es lo que me parió? No, no. Por acá no pasa nada. Por acá, alguna de esta. Por acá, ¿eh? Somos expertos en robo, brother. No me la... ¡Uy, para, para! ¿Acceso denegado me hice? ¿A dónde? ¿A dónde? No, 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 para. ¿Qué? ¿Eso? ¿Y eso? Tranquilo, 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 tranquilo. Es acá, pero me hice acceso denegado, como que me falta un ítem, boludo. ¿Cómo qué? A ver, a ver si yo no lo veo eso. A ver, déjame ver. Probá de... Con alguna ganzúa, intentá eso. Sí, sí, pero no. ¿El contador de plasma? ¿Estás seguro que no se necesita...? Sí, no, es que eso no lo estamos muy seguros, ¿por qué querés? Es así. No hay nada de eso, ¿no? Y esperemos que no. ¿Y una otra ganzúa? ¿Otra ganzúa? ¿Tiene alguien? Yo tengo. Traeme una acá arriba, por la duda. Yo no veo lo del acceso denegado, boludo. Me resulta raro que a vos te aparezcas y a mí no. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Qué querés? Eh, una ganzúa, una ganzúa. Para probar. Porque no sabemos qué hacer ahí adentro. Es el carro de bloqueo. Te dio gasolina, te compré un pedido de bidones y voy a un cuarto a buscar las lanchas. ¿Qué dijiste? Tengo únicamente la que te di. O sea, no tiene más. Igual no creo que sea... Igual la otra vez cuando estaban arrancando arrancaron abajo. Vení, vení abajo. A ver. Vení. Vení abajo primero, vení. Por ahora manténgan el auto ahí, no vayan todavía al otro. ¿Dónde sería la de abajo? Esto es gigante, boludo. No entiendo nada. ¿Qué? Hasta un depósito tiene. Vení, vení para la entrada. Acá, acá, acá. Ah, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Es esta? Uy, sí, es esta. Es para robar. Está él, ¿no? Estás vos, ¿no? Lo estás haciendo vos, ¿no? Uy, no me la conté. No están, no están, no están los dos canas. Están ocupados. Estás con conjuntivitis, ¿no? Sí, ahora no. Pero escuchá, no están los canas. Eh, ¿qué se para esta? Que tengo migraña, ¿entiendes? ¿Tenés migraña? Bueno, y mi bala te acompaña. ¡Bum! Escúcheme, hay que esperar, van a tener que esperar un poquito, muchachines. Porque la policía está el pedo pelotudiendo en otro lugar, ¿eh? Sentate, te dije. Ni problema, ni problema. No me la conté que la poli no está, jefe. Sí. Tenemos la suerte de los dioses, ¿eh? Bueno, muchachos. Vamos a contar historia. Bueno, claro. No. Le voy a contar mi triste historia de niño. Yo de niño, tuve una triste historia. Film. Sí. ¿Qué pasó? Ni idea, brother. Ya me olvidé. Ya soy adulto y no miro al pasado yo. Levanto la cabeza porque se me cae la corona, pa. ¿Sabés que sí o no? ¿Sabés que sí o no? ¿Vos sabés que yo no miento? ¿Usted? ¿Todo tranquilo? ¿La flía? ¿Cómo dice que le va? De mi parte, todo tranquilo, perfecto. Todo tranquilo, perfecto. ¿Cómo son sus nombres, muchachos? ¿El del medio? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Alam. Alam. Alambrado. La de la izquierda. Olivia. Olivia. Miss Olivia. El de la derecha. ¿Quién sabe quién puta madre es Murci? Ah, ¿me escuchas? ¿Cómo, Zarela? Ahora sí. Ay, Dios mío. Sí, ¿qué pasó con ese? ¿El que me escribió, bro? Bueno, el nombre de la derecha. Anita. ¿Anipa? Sí, Anita. Anita. Anita la huerfanita. Sí. Perfecto. Y juntos son... Un grupo musical, me imagino. Ey, no lo bardeas los renegatos de mierda que te redesconozco acá no más. ¡La concha de tu madre, boys! Vamos, a quemar floresta la puta que te parió. No me la conté. No me la conté que de vuelta. No. ¿Me ves moverme? Se mató igual, me parece. ¿Me ves moverme? ¿Me ves moverme? Yo sí. Sí, sí. Ay, gracias. No me la conté que tenés con Junto. Titi, titi, titi. Bueno, se van a parar, van a dar una vuelta en el círculo y se van a volver a sentar. Porque no los quiero perder. No me la conté que son todos escapistas. No me la conté que son todos escapistas. Y no los que van a ganar. No me la conté que son todos escapistas. Vamos a tener que esperar un ratito. Ustedes me copian Me copian, me copian, me copian Ay, 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 ay Estos yutas la puta que me parió Deben estar comiendo roscas Deben estar comiendo pollas Que poco le importa Su vida a la poli, compañeros Me temo a decírselos ¿Qué andaban haciendo? ¿Se estaban por ir a agarchar ustedes dos? ¿Y a qué se dedican ustedes, compañeros? ¿Vos a qué te dedicás, Orejita? Yo a coger gente ¿Coger gente? Uh, pri con pri Entonces, señorita, si querés vamos para arriba Y le voy insertando la Bananopoli Como ustedes se Ok, si querés que eres capaz de soportarla Uh, 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 uh Me parece que me puso nervioso, eh Arrugo ¿Qué voy a arrugar yo? ¿Querés que espele banana? Yo la pelo acá nomás, eh Dale, pélala La pelo Tomá Tomá, sí, sí, sí Tomá, te voy a bañar en esto, bebé Te voy a bañar en esto, bebé Conocés el elícito de la vida Bueno, sale de la canilla que tengo entre las dos patas, bebé Ni se te asoma, imagínate lo pequeño que estás Oh, no me la acoté Como decía mi abuelo Chiquito pero inservible Va, así me decían a mí No escucho a nadie, ustedes están hablando A la mierda Son Robocop, bro Que te decía que ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, sí Ahí te escuchamos Que lo del autito por ahora Ténganlo ahí visto Porque hasta que no venga la poli Viste, va a pasar un tiempito Muchachos La poli la verdad es que es una mierda Con todo respeto Si alguno de ustedes es poli Deja, deja Esa es la mierda, literal Esta chica me cae Sí, sí Ascendida Ascendida Rehen del mes Y este es El que no se puede coger Al rehen del mes ¿Qué onda ustedes dos son novios, muchacho? No, la estaba por invitar a salir El muchacho Pero lo secuestramos Y bueno Le porté y se la quería coger Y me dijo que no Porque no la conoce No me la conté Pero bueno Este puede ser el inicio De una pareja ¿Sabés cómo me dicen a mí? El escupido Sí, no es mi idea De chiquito me escupían Y me decían así El escupido me decían Pero yo una pareja ¿Entendés, bota? Así que si me permiten Le voy a hacer gancho ¡Eh, bro! Dijo él Si no va para una tranza No me lo dije Se lo dije Se lo dije Se lo dije Vamos a revisar Life Invaders A ver A ver qué tan grande es Si ustedes cuando eran guachines no decían, dijo él si no van para una tranza, es porque no eran guachines y eran unos viejos de mierda. Argumento. Argumento. Ya, y sabe, avisó a los vecinos de enfrente y lo dice que llamó a la policía. ¿Me escuchan bien? Si, si, ahora si. Si, si, le escucho bien. Uy, ahora no, what the fuck? No, estamos todos con conjuntivitis. Todos con conjuntivitis. ¿Me escuchan? Si. No me la cortes. Y no me la cortes. Y los ojos rojos, y los ojos rojos. Si no me dice cuál es, está difícil, boludo. Te dije que era la de 1500 la toro, pero estamos teniendo problemas con los ojitos. ¿Estoy hablando por la radio? Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Tiene un labio tan bonito! Los ojos se le ponen chiquitito. ¿Me escuchan a mí? Sí, ¿vos me escuchás? Sí, sí, sí. Sí. Con quemado iba... Ni idea cuánta plata se saca de esto. ¿Alguien sabe de ustedes ahí cuánta plata se saca de esto? ¿Se escucha? ¿Se escucha? El live da 700.000. Aguantá, 700.000. Me hago uno todos los días. ¡Qué policía de mierda! No me la conté, la concha de la madre. No me la conté que se fueron los rehenes, brother. Te vamos a ascender a vos a rehén del mes, perro. Por estar ante las malas y ante las buenas. Toma. Te voy a dar un regalo. Yo te voy a dar un beso negro. Yo te doy un regalito. Ahí tenés, brother. Una chicha. Después le pones sal y te la comes en forma de salchicha, brother. Perfecto. Muchas gracias. ¿Te gusta el retuto, campeón? ¿Te gusta el retuto? ¿Ve? Eso es lo que me pasó ayer, amigo. Apreta una vez y dispara un montón. De pinche de amonto haciendo que se escapan. Jejeje. Que lindo es el amor y como creces. Es el mejor que te parece. Hoy volví a verte. Verte y se nos toca a tu mente. Quiere. No me permite que tu novia a ti. Que niña de tu mami yo te volveré a querer. Volví a verte. Verte y se nota que tu me quieres. No me la conté que está todo mi charco de meo ahí. Que la mea a la señorita. Con todo respeto. Obviamente jamás me haría una señorita sin respeto. Ese soy. No me la conté que tenemos un rehen extremadamente honorario. Ya volví. Ya volví. Perdón. Es que digamos que aparecí en un barrio raro siendo cargada por una persona. Te declaro como la rehen del mes. Te declaro como la mejor rehen que he tenido en mi vida. Porque ni yo haría eso, brother. Así que... Viene para nosotros. Toma. Te ganaste una buena acogida. ¿La querés? Aceptala. ¿No la querés? Te la perdés. ¿La quiere o no la quiere? ¿La conviene que sea aceptada, eh? Toma. Te giré 500 pesos por tu excelente servicio, señorita. La acogida viene de regalo. Si la aceptaste, la dan. Si no la aceptabas, no te la dan. Te hacemos eso con descuentos. Eso con descuentos. ¡No! Me la conté que el otro rehen también está acá. ¿Cómo le va, señorita? Me la conté que son los rehenes más honorables del mundo. Jamás tuve mejores rehenes, muchacho. Que le quede claro, eh. Los rehenes del mes. Los tres. Ah, ¿de quién? Nomás les voy a pedir algo. Ey. ¿Qué? Que me prestaron una moto. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué moto te prestaron? Me prestaron una moto para regresar. Hola, hola, hola. ¿Y cómo manejaste si estaba ahí...? Ah, bueno. ¿Cómo manejaste? Es que mire, desperté en un barrio siendo cargada. ¿Por qué? ¿Qué barrio? ¿Cómo? No sé, estaban enmascarados, güey. Pensé que me iban a matar, güey. Entonces dije que estaba de rehenes. No son tan diferentes a nosotros, ¿no? Estamos enmascarados y tenemos un arma. ¿Por qué te matamos? O sea, bueno... Pero nosotros somos buena gente. Nosotros no matamos a menos que no estemos aburridos. Pero yo estaba en su casa, era una persona ajena y les dije que si me prestaban un carro, puta madre, ¿por qué están llamando? ¿En qué posición se encuentran? Que si me prestaban una moto para venir para acá y pues no la usen porque pues al final fue un error de la ciudad, güey. Ah, la mierda. Era gente, gente honorable, entonces los enmascarados. Igual a nosotros, me vas a acordar. Se me sale una lágrima de felicidad, señorita. Ah, y cuidado con soplarme porque estoy también como que a punto de quedar inconsciente. Jamás la soplaría, caballera de la noche. Si, si te escuchamos, güey. Si, güey. ¿Cómo no te vamos a escuchar esto? Antes de irnos a borrar, destruir todas las cámaras, todo eso, para que no tengas nada de lo que hicimos adentro. ¿Por qué no la hacemos ahora? Si, en fin está disponible, Toscobani. Si, acabo de intentar. ¿Por qué no rompen mientras hago las cámaras acá? Ya, ya se apagó. Ya, ya se lo que nos vamos a la mierda, si no. Bueno, si lo voy a romper, vale. Si, si, faltan 10 minutos nomás, ¿no? Por la duda. En 10 minutos nos vamos a la mierda. ¿Qué? Pero qué raro que ni siquiera podamos robar nosotros. Eh, no, no se puede porque los hijos de mil putas no están disponibles a propósito. ¿Por qué no quieren que pase eso? Están haciendo relar a que hijos de putas. ¿Sabes con quién hablar para eso, no? Jaja, llamado telefónico rápido y sencillo. ¿Con quién? La serpiente. Todo es diferente. Está fría la cama. No es lo mismo hacer el amor con quien se ama. ¡Ah! Y la L.S.P.D. no está disponible. Yo tu cuerpo me reclama. ¿Dónde mierda están estos chupapijas? No podemos tener esta mala suerte, amigos. Sí, te borré lo que estaba y le corté las grabaciones. Así que no están grabando nada. PABLO DEL RECONO. Vamos a uno estar sin derecho. Ni novios ni amantes. Amigos con derecho. Pero cuántos polis son? Como nueve locos ni uno disponible. ¡Ay! No me la conté. Estamos en posición de la tendencia, ¿no? No podemos robar, pero el tema es que también se va a ir el tautito, viste, con tanto tiempo. Sí, boludo, eso lo deben igual. La onda es que ni siquiera podamos robar porque, tipo, supuestamente vos podés robar. Fíjate si podés, eh. Concha de su hermana, boludo. No se puede. ¡Sale! Señorita, con todo respeto, le voy a pedir que reciba este balazo en forma de gratitud hacia su bondad como rehen. Mira, dime, brodel, ¿qué haces a estar yo? No me la vas a contar. Yo no, no, no me la creé, no me la creé, no me la creé, no me la vas a contar. No me la conté que es el mejor día de mi vida, brother, estoy llorando de felicidad. Repetímelo, repetímelo, nene, repetímelo. 100% de pene, se equivoque. No me la conté que vas a poder estar contento toda tu vida. Sí, sí, están súper bien preparados. Bueno, nosotros estamos en una secuencia no tan secuencial, ¿viste? Ah, sí, sí, tanquitos. Es policía por ahí y decirle que están robando un Death Invader. De ahhh, se arrebentió. Ah, y decirle especialmente a los polis cuando los veas, decirle, ¡Oficial! Mi organización está robando un Death Invader. Perfecto. Y le digo tu DNI todo, ¿no? No, no, decile mi nombre con y sin máscara. Ah, perfecto. O sea, nunca se te olvide de eso, que eso es lo más importante. Siempre la policía tiene que saber nuestra identidad. Es más, si ves algún enemigo... No, no, el de todo, el de todo. Pero si le das la de mía, acordate de especificarle que yo soy el jefe, ¿ok? Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Decile que somos la cruz, los de rosa y blanco, y que... Eh, nada, que matamos Paul y hacemos todo ese tipo de cosas. Pero, ¿decile vos lo principal que le tenés que decir cuando le termine de decir todo eso? ¡Uy! ¡Me cagué todo! ¡Me cagué todo, Gil! ¡Me cagué la pata! ¡No, me sacote! ¡No, dispararon, viste! Me hicieron camuflar la argolla. Lo primero que le tenés que decir es la concha viendo su madre policía y darle un tiro en la cabeza enfrente, obviamente, de testigo para que te lleven preso. Es el único consejo que un padre le puede dar a un hijo. Me olvidé que era mi hijo, nenea, por más que sea adotado, yo te acepto, ¿sabés? Yo te acepto. Me poté, estoy bien, me poté, estoy bien. Te acepto que te devuelvan al orfanato, pendejo de mierda, de maldito, hijo de mil putas, perros pinchados, abortos fallidos, nos vemos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Escucho sirenas! ¡Estaba aburrido! ¡Tiro, tiro, 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 tiro! ¡Puñalada, puñalada! ¡Hay un patrullero! ¡No! ¡Me apareció un patrullero de la nada! ¡What, amigo! ¡Está la policía ahí, eh! ¡Qué tal, caballero! ¿Cómo anda? ¿Me escucha? ¡No me la conté que... ¡No veo nada! ¡Sí! ¡La policía! ¿Qué tal, caballero? ¿Me escucha? ¡Caballero de la noche! Ahora sí, me gusta su actitud. ¡Me gusta su actitud! ¡Qué tal, oficial! ¿Cómo andas? ¿Me escucha? ¡Al fin se vinieron a venir! ¡A ver qué carajo están haciendo, loco! ¡Ah! ¡Pero son un montón! ¡Ahora sí, me gusta! ¡Ah, mirá! ¡Ahora sí! ¡Ok! ¡Uh! ¡Y este vino rengueando! ¡Brother, no vayas a chocar, eh! ¡Bueno, a ver si están disponibles, la concha de su madre! ¡Pero quiero robar todo lo que hay acá! ¡Dale, loco! ¡Ahora sí! ¡Me deja, me deja! ¡Muchachos! Muchachos Bancame que cierro los ojitos O fíjense a uno de ustedes Bueno, no, 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 para Por fin, brother, por fin Voy a cerrar los ojos Disponibles, le dice Para que voy a pestañear Porque cuando hay letra roja Y eso, como que se te rompen Todos los escribes Así que voy a tener que Volver a entrar Para así poder hackear La base de edad A ver, virus era la ¿Cómo le hago? ¿Qué le parece, Miguel? Al chabón siempre se dirá La misma Vamos a intentar Entrar de nuevo Pero vamos directamente A jugar un juego ¿Cómo se llama? No lo sé ¿Cómo te dice? No lo sé Lo único que sé Que puede parecer No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Justo ahora que viene la polit No me la conté Amigo ¿Por qué no puede entrar al server? What if acá Pude chains Wey pots Wey poly coins Jugar mats No me la conté Broder Hands Snipping With server ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué bronca, amigo? Ahora sí, pa Muchacho 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 Estoy aquí Diez minutos En Mississippi Siete minutos ¿Qué pasó? Dale Ahí De abajo Dale acá Dale acá Dale acá Correte 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 Rompí la gansúa Yo por eso ¿Listo? No Aprete y no aparece nada Listo Anda para arriba Anda para arriba Anda para arriba Ok, ok No me la conté Que estoy re perdido No sé Ni qué mierda Pasó, amigo No, no tengo gansúa Amigo Uy, amigo Tranquilo y despacio No rompa la gansúa No, no tengo gansúa Amigo Si ya una vez que la usás Se te gasta, boludo Y ya usamos dos Va, una usamos ¿Y ahora? Uy, boludo Vamos a tener que mandar un coso Porque esto ya lo había abierto Bueno, hacelo Pero no me van a dar bola A mí La puta que lo perdió A vos sí, a vos sí Hacela Y me sacó del juego El lice invader Y ahora Se sube La puta que había abierto Me dan una gansúa Y de paso Y de paso No me la conté Que el ticket no sirve La puta que te remit parió A ti ya Que bronca que tengo, amigo Imagina si me tiraba de ahí Para tomar un atajo Y me moría Voy a ver Voy a ver Voy a ver si negocio Una gansúa Vamos a hacer una cosa Vamos a negociar Una gansúa Fue No, no Que ya está negociado Ya está todo negociado Tirate ahí Y listo Y listo Uh, sí Pero Boludo No va eso Tampoco Siempre hacemos Lo mismo Cero divertido Boludo Concha Buena, buena, buena Buena, buena Ay, Dios mío Amigo ¿Por qué? Boludo Y nos falta la gansúa Ahora, boludo Sí, zapato No Muchacho ¿Alguno de ustedes Tiene una gansúa? Yo le di al otro La última que me queda Tengo eléctrica Si querés No, no Nadie más tiene, ¿no? Ella tiene Tendrás una pero gris, eh ¿Alguien tendrá? Te la compro Buena, re bueno secuestrador Nadie tiene No No Me salvó No le vayas a cerrar, eh No le vayas a cerrar Hacelo bien No, amigo Me salvó el ren Hacelo pero bien, eh Por favor Obvio, 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 obvio Ya iniciaste Ya iniciaste el robo Ahí inicio, ahí inicio Uff El robo se inicia abajo, boludo El robo se inicia abajo Bueno, pero tengo que abrir esto, ¿o no? No, no, no ¿Cómo que no sea abajo? Yo ya apreté Ah, bueno, listo Ya apreté, sí What the fuck Disparó sin querer Correte, correte ¿Y ahora? ¿Cómo es la cuestión ahora? Y no ¿No qué? ¿Qué te dice? No, nada No aparece nada ¿Y no me decía que te aparecía algo en la base de ART? Es que Es que lo empezamos abajo y no ¿Lo vaste vos con la ganzuja de acá? Correte, correte No, es que no me deja pasar Puta que lo remis parió, amigo Yo no te puedo creer Pero si el robo lo empezamos abajo igual ¿Para qué mierda se? ¿Para qué no apareció cuando pusiste el robo? Nada Nada O sea, se desapareció el script ¿El qué? El VIP Que había ahí en la telecita Probá alguna de estas puertas Quedate acá adentro por si se cierra esto vos Che, ¿quién está hablando con los polis? Ya hablamos, ya hablamos Quedate ahí, quedate ahí Quedate ahí, eh Concha, bien de tu madre, amigo No te la puedo creer Es que ya fui abajo y desaparece el coso, boludo Cuando... Bueno, a ver, bancá, bancá acá Tené la puerta Ay, Dios mío, amigo Yo no te lo puedo creer, boludo Qué verga esto No está disponible ¿Cómo que no? ¿Te aparece ahí el cartelito? Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿La LSP-D dice? ¿Dice la LSP-D? Subite, subite acá arriba Estoy yendo Pero este no está disponible Le estaba avisando Bueno, ya fue Vamos a hacerlo así nomás, boludo Ya fue Concha de tu madre Que tilteo Que tengo la concha de tu madre Bueno, ¿qué porcé? Dale ahora, dale ahora Dale ahora Dale de vuelta, dale de vuelta Ahí voy La puerta, ¿eh? Tenés la puerta Sí, la estoy teniendo Me estoy conectando, ¿eh? Sí Me estoy conectando Me estoy conectando Decime que podés y me la subís una locura Lo está haciendo, lo está haciendo, lo está haciendo ¡Vamoo! Me quedo acá por los dedos en esta puerta ¡Vamoo! ¡Vamoo los pibes, carajoooo! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡No, no, 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 no! ¿Vandarás? ¿Vandarás? ¡Ay, la reputa madre! ¡La concha de la lona! ¡Por fin! ¡Por fin! Pude, pero no pude No me la conté No me la conté No me la conté Pero falló Ay, Dios mío No me la conté, brother Hay que encontrar un código en una tablet No es tan fácil Ah, porque ahí se mueve mucho un numerito Y vos le tenés que encontrar el que no se mueve, boludo Me habían dicho y yo lo sé, boludo Soy re buena Uy, no me la conté Pero se trata de eso, ¿no? Hay mucho numerito y vosotros que no se mueve Lo hago yo, lo hago yo Vengan arriba, vengan arriba alguien ¡Ya, ya, ya! Ahí voy, ahí voy Dale, ya, ya, ya Corran, 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 corran Mira acá Pero tenés que encontrar dos partes, ¿eh? Ok, ok Por favor, te lo pido, dale Si no te llegue a aparecer, pedilo ¿Cómo es? Como yo lo dije, ¿no? Tipo, veo... Es una tablet, te aparecen tres números Y se empiezan a mover todos Tenés que encontrar esos tres primero Ok Oye, a mí no me aparece nada, ¿eh? Eh, pedilo, a ver si no ¿Cómo respiro? Y no sé ¿Cómo te apareció a vos, boludo? Sí, aparecía ¿Habrá que desloquear esto acá arriba de nuevo a la puerta? No, amiga, a mí se me... Se me quedó escuchando Notorious B.U.G., brother Lo va a tener que intentar hacer un par de veces más Acá me que subo Que lo haga el otro que no lo hizo nunca El Simeone y ya fue No, no, pero fíjate que Charlie ya lo intentó una vez, boludo Fíjate, o sea, hay muchos numeritos verdes que se mueven Vos tenés que encontrar los que no se mueven Y apretar OK Sí, 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 eso es re, pero se movían Son re pelotudos Tenemos los rehenes hace una hora, muchachos, literal No me la conté No me parece la concha de la madre No me la conté, coca ¿Cuántos poli hay? Voy a probar aquí de vuelta, ¿eh? ¿Huviste? ¿Alguno le parece? No, no, no me parece ¿Será porque era un solo intento? Tienen que ser números y letras, ¿eh? Y son dos veces que lo tienen que hacer Uno con el músculo de las flechitas Y otro con WSD Pero... ¿Es un solo intento? Sí, para cada uno de ustedes Ah, uno para cada uno es Ah, ok Fíjese ahí alguien que no se haya fijado a ver si la agarra Porque... Fijo Si me esperas lo intento, pero me van a tener que esperar dos minutos Alguien venga a cubrir la puerta Dale, fíjate si te aparece a vos, a ver Fíjense, a mí no me apareció, boludo Puta, que me re mil parió Uy, amigo, me estaba por comiendo un... Si no aparece, la seguimos así nomás, fue Uy, uy, fíjate Fíjate, entendiste, ¿no? Concentrado, concentrado Primero lo movés con la flechita y después con el ASD De ahí del celu Listo, lo intento, ¿eh? Uy, dale, dale, dale Dale, dale, chale, dale, chale Voy preparando, voy preparando este igual, ¿eh? Voy preparando este, brother Él es su render, brother Ah, el chavo no confiaba Dale, bro A ver, voy a ver el stream de Chali ¿Se dice? Sí, 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 sí Me salió ahí una... Una notificación en la tablet Me dice cold on activo Ni idea de esa Fija, pero este... ¿Se te fue la tablet? ¿Listo? Ya está, no Si le dice eso, hay que esperar un buen tiempo Bueno, listo, ya fue, ya fue, ya fue Bueno, vamos, vamos, vámonos Vámonos, vámonos, ya fue Puta, que me re mil parió, che Está más buggeado esto La puta que lo recontra Son 8 minutos sin helicóptero Dos misis y medio y salida limpia ¿Y hay Mary patrulla? Mary me dijo que no se pueden oponer motos Así que bueno Las dos pibas arriba, vamos Perfecto, perfecto Están todos posicionados Muchas gracias, muchachos Fueron de mucha utilidad los rehenes, eh La verdad Rehenes del mes ¿Cómo son sus nombres? Los recordaré, muchachos Nos robamos nada entonces El autito es que... Un capo, el ala, guacho Listo, nos filmó, nos filmó Vaya, vengan, vengan, vengan Si ponemos a robar uno de estos Si ponemos a robar uno de estos A ver si le sale ¿Te animás vos? ¿Te animás vos? ¿Te animás? ¿Te animás? Mándale, mándale Vení, vení, a ver ¿Te imaginas los rehenes? ¿Te aparece algo? No, no ¿A dónde? Sí, sí, apretá, apretá Hay muchos numeritos verdes que se mueven Y vos tenés que encontrar los que no se mueven con la flechita del teclado O sea, el teclado del celu, ¿no? Guiño, guiño Y después te aparece dos veces y la segunda No, lo hice lo mismo No, lo hice lo mismo ¿Cuánto queda? ¿Te dice cuánto queda? No, no Bueno, listo fue Muchas gracias, bro Casi, ¿eh? Bueno, vos quedate ahora cuando... ¿Qué? ¿Intentaste? No, intentó ahí el... Esto es todo primero Esto es todo largado Que se toman el palo Muchachos Muchas gracias por su servicio Para afuera ¿Nos vamos? Vayan saliendo, ¿eh? Mil disculpas por la demora Usted vio que ando medio... Ando medio dolor de cabeza la secuencia Ok Y recuerden esto Son los renes número uno, brother ¿Eh? Uuuuuh Festeje, festeje Tranquilito, tranquilito No se le escucha, caballero No se le escucha No se le escucha No se le escucha Guarda, no salga Vení, entra Vale, chicas Les voy a pedir de favor Ya les revisaron los bolsillos ¿Alguno más puedo intentar? Eh, no, ya está Hay que esperar, boludo En un rato lo volvemos, ¿eh? Volvemos en un rato Bueno, escuchá Ya salieron No estamos en eso No estamos todavía, tranquilo Tranquilo, ya te aviso Escucha, entonces ya sabemos Que vamos a distribuir, ¿no? Sí, sí Listo Usted es la derecha Es la izquierda Sí Listo ¿Nosotros vamos en esa? Vení, vení En la blanca Ok ¿Cuál es la situación? Respeten La distancia, boludo ¿Querés manejar vos, Salk? O yo No, no, no No sé los lugares Así que manejo Yo vas con él, boludo No, no, yo voy Vos vas con Argumento Ah, perfecto Manejo yo, manejo yo Sí, sí, sí Salimos Esperá, caballero ¿Usted sabe, no? Cómo es la negociación Permíteme ¿Te puedes volver a repetir? Porque después tenemos problemita, eh Quiero que me arrepenten, carajo Me están diciendo que son dos Mississippis Desde que el primero se sube No, no Dos Mississippis y medio Desde que nos subimos los dos a la moto Ocho minutos sin helicóptero Y salía limpia, caballero Estuve media hora negociando No me cambie las cosas Se lo pide, por favor Aguanta, aguanta Yo no sé cómo quedaron con el negociador No, que primero que se sube el vehículo No, no Por favor El último Bueno, es el primer No, es el último No, no el primero Yo no sé cómo quedaron con el Pero la hagamos bien, compa Porque si no Después se maquilló Están diciendo que no Que no lo dijeron ¿Qué? Ay, Dios mío Dios mío Por favor Es obvio que nos subimos los dos Por favor No estemos sin programa Chicos, ya como sea Si le sigo insistiendo No vamos a terminar Tenemos otro Tenemos un Tenemos un yate ya ¿Quiere que le mete un tiro? Dos Mississippis Es el último Que se suba Ya, como sea Ahí va Ahí va Así me va No, bro Bueno, vamos Desde que se sube Me escucho Desde que se sube Dale, vaya saliendo Dale, dale, dale Suba Suba Subí, subí, subí Nos refuimos Uy, lo veo re del chicle Yo también No, tranquilo No te apure, no te apure al pedo Dale, dale pasión Esto lo perdimos Vamos en camino A dos cuadras de bloqueo Nos reescapamos Nos reescapamos Ya la bloqueo Atrás en ningún momento Venga hasta la lancha Listo, listo Tengo la Meri atrás Bueno, nos sigue Únicamente una moto Atentos Ojo que los cubeteos Si, 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 pero no creo que pase La Meri no pasa La Meri no pasa No pasa, no pasa Se bloqueó Se trancaron, se trancaron Ah, si, 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 lo bloqueo Pasó la Meri, pasó la Meri La patrulla se quedó Perfecto, perfecto A fondo hasta la lancha A fondo hasta la lancha Vamos, vamos, muchachos Vamos, muchachos Vamos, que se puede Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, los pibes Una moto Dale Ojo el puerto Vamos, vamos, los pibes Vamos, vamos, los pibes Que la hicimos, los pibes Tranquilo, tranquilo La Meri ya la perdí, eh Ojo el puerto ahora, literario Ojo el puerto, literario No te vayas a comer un palo Allá se comen un palo Apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz Musculito H, apaga la luz Musculito H, 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 H Listo, vamos Vamos, muchachos Que estamos cerca Viene la Meri En ocho minutos viene Por donde viene la Meri El helicóptero, eh Ocho minutos En ocho minutos Estoy en mi casa viendo Netflix Mami, retro, es un palo más Para que se monten de una La moto la metes al agua Ok Pasando el puerto nosotros No se esperaba en tremendo plano, muchacho No nos sigue nadie, no nos sigue nadie Estamos por abajo del muelle Bueno, bueno, no importa, no importa Tenemos el helicóptero, guarda, eh Ah, ¿Dónde va Rey? ¡Ey, ey, ey! ¡No me veas! Pero el vos, pero papi Pero papi, está ciego ¿Yo? Frena, frena, frena Listo, al agua, la moto al agua La moto al agua, la moto al agua Corre acá, la puta madre Vení, vení Subite, subite Bueno, ya está, ya está ¡Súanse rápido! ¡Súanse rápido! ¡Súanse rápido! ¡Dale, dale, dale! ¡Súanse que vienen! ¡Porque duran tanto, men! ¡Vamos! ¡No! ¿Pero por qué arrancas, boludo? ¿Por qué lo van a cagar? ¡No, lo disparan! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Estamos todos? Sí Nos están cagando a ti ¡Nooo! ¡Pero nos refuimos! ¡Atenea! 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 ¡No digan en voz alta lo que vamos a hacer igual, eh! ¡La foto, la foto! ¡Ojo! ¡Recátense! Formate una llana de cerca, ya saben 30 metros más adelante Pero ahí estaba de una manera, sí ¡Estamos todos! Sí, sí, andá Acá la derecha, eh ¡Sáquen el chat! ¡Sáquen el chat! ¡Se resacó el plancheque! ¡Sáquen el chat! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Acá, acá a la derecha! ¡Acá a la derecha! Por abajo del puente ¡Acá a la derecha! El puente ese ¡No la rehicimos, pa! Che, nadie puso un temporizador, boludo ¡Boludo! ¡No sabía que en la nieve no corría así! Todo derecho, todo derecho ahora Por este puente Hicimos el verdadero plan ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda que nos vamos a chocar, eh! ¡Guarda! Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui No dejes de acelerar nunca Están en el puente de la patrulla ¡Sí, todo derecho, todo derecho! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda, guarda! Capaz no podemos dividir y correr entre los montes más adelante ¡Upa, upa! ¡Upa, upa! ¡Upa, ah, ah, ah! ¡Upa, ah! ¡Me pincharon la rueda del bote! ¡Me pincharon la rueda del bote! ¡Bueno, pareja tranquila, tranquila! ¡Vos traja, lo tranca! ¡Vos mandale! ¡Hey, sáquense todo o pónganse todo! Los que están de nudo pónganse la ropa ¡A la derecha, a la derecha! Guarda, guarda, no choques, eh Acá puede muy bien lento ¿Ponemos la ropa? Los que no tenían ropa póngansela y los que sí tenían sáquensela 8 minutos eran, no sé 8 minutos eran, no sé Acá no llegan, pero ni en pedo Sí, 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 eso van para el lado a la derecha 8 minutos igual ¿Quién flasheó? No, no, no pasaron ni 8 minutos Ah, pero hay helicóptero Mira, ey, esta tienda de ropa que está aquí No sé, no te frenes, no te frenes Pero no me estoy frenando Che, la tienda de ropa esta sirve Pero fíjate si es una Porque a veces es Una que está en el mapa No, 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 sigan, sigan hasta Sandy Sigan, 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 sigan Sí, sí, sigan Upa, upa, upa Uy, Dios mío, tengo una silenación Uy, guarda, guarda Vamos, vamos, padre, vamos, padre No sé quién va manejando aquí, eh Mandale, mandale Es mismísimo Che, ¿Tan también? Seguí, seguí, no importa Escucha, ¿Dónde está la poli? Escuchenme, de última en vez de ir para Sandy Vamos por la alternativa Es la otra ruta a la izquierda Cuando llegamos al lago Uy, no disparan No, bajaron a uno ¿Eh? Cargalo, cargalo, cargalo y seguí Cargalo y seguí, cargalo y seguí Dale, sin miedo ¿A quién bajaron? Sí Me disparan, me disparan Me disparan, me disparan Me pude escapar, lo pude cargar y me estoy escapando Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale a la fondo Uf, amigo A la izquierda Da vueltita, para que no te pegue Ah, shit Tranquila, tranquila Escuchenme, no vamos a ir a Sandy Nos vamos a desviar para la izquierda Ah, no, tiro Uf, amigo En el lago, en el lago a la izquierda Agarramos la bajada de la cascada Listo, listo, listo Dale, aquí, 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 aquí Tranquilo, tranquilo, escúcheme Acá es medio complicado, despacito acá Ay, relajad Tranquila, tranquila Tranquilo Estamos bien, estamos bien, estamos bien Ay, ay, ay Ay, doblamos a la izquierda Acá en el lago grande En el lago grande Me siguen disparando, me siguen disparando Uy, se pararon, se pararon En el lago grande No, no, no No No, que paso No Que paso Dale 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 Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Si, 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 no, no hay la puta Seguí Todo derecho y a la izquierda Ya lo hice, ya lo hice Todo derecho y a la izquierda Todo derecho y a la izquierda Tengo miedo de la puta que me repito La puta que me repito Allá, todo derecho ¿Ves el lado de la izquierda? Cada uno haga lo que quiera Fue, cada uno haga lo que quiera No digas todo Por voz alta, por la duda Vamos a ver Pero yo creo que estoy flama, eh Flamenco, brother, eh Uy, amigo Amigo, tengo el pene En la garganta No como No Oh, perra ¿Viste eso, perra? Ese piscada jamás volverá a joder conmigo Bitch, bitch ¿Está bien? ¿Está bien? Todoc, todoc ¡Opa! Ay, amigo, este es el verdadero campe, boludo No sabía que era tan difícil esta ruta Mucho Mucho Policía ¿Qué onda vos? Yo estoy flama Yo estoy flama, creo Nosotros ustedes están flama, boludo Pero nosotros re cagamos Yo lo tengo acá Apoyado sobre el auto acoso Porque Lo bajaron Hay helicóptero No, me sigue un helicóptero ¿What? ¿Pasaron 8 minutos? No, cagué Se rompieron las negociaciones Vos corre, guacho Sin miedo Cagué, cagué ¿Dónde estás? No, no, cagué, cagué Tengo el helicóptero de frente Ya está, cagué Vamos, vamos, un par de arbustos No, amigo Dale para el medio del mar Andá al medio del mar Andate a la concha del mono La quedó Está bien, voy a hacer plan C Irme a la concha bien del mono Uy, se va, se va El helicóptero retrocede Lo asusté No, nos cagan a tiro Uy, amigo, esto está Amigo Está muy jodido esto, literal Esto está muy reconocible Vamos a correr, eh Uy, no, yo creo que no la cuento, eh Amigo, esconde el cielo en arbusto Arbusto, arbusto Esconde el cielo en arbusto Arbusto, arbusto Arbusto, arbusto, arbusto Creo que perdí el helicóptero Creo que perdí el helicóptero ¿Puedo nadar cargando a alguien Agarrado de mi, de mi cuello? Uy, amigo, esto está muy jodido Uy, el helicóptero Ay, amigo Me estoy llendo a la concha de la lora Ay, amigo, me estoy llendo a la concha de la lora No Uff Oh, mtf ¿Están bien? ¿Qué onda? Nosotros estamos condidísimos Olvidate No me la conté que yo creo que la quedo, amigo ¿Eh? ¿Qué? O sea, el helicóptero me está rompiendo mucho las pelotas Lo tengo encima, boludo Creo que se va, creo que se va Busca tierra, amigo, y escondete Escuchen, no hablen pronto por la radio porque la pueden escuchar, ¿eh? No, no Si estamos con todo acá No nos falta ninguno Claro, claro Yo estoy cargando acá al compañero hasta morir, compa No lo dejo tirado, pero ni en pedo No, ¿no? Paso a correr por la montaña camino al norte Está focuciando a mí Tranquilo nosotros te salvamos ... оперación todo lo tiempo, toda dos días, no necesarios No vale, no vale Ah, no puedo nadar con poca vida. Voy a correr a la pared, no voy a sacar un auto y te voy a ir a buscar. Y no, mira la mierda. Dale, dale, eso, eso. Es lo que estoy haciendo, amigo. Yo no sé ni dónde estoy, eh. Bueno, me vas a mandar a la ubicación cuando te pidas. Todavía no hagas nada. Amigo, estoy en la concha divin de la lora. Busca tierra, amigo. O sea, amigo, abrí el GPS y estoy en un vacío asistencial, brother. Bueno, quedate ahí. Tengo un vacío asistencial. Tengo para rentar una moto de agua. Arrento una moto de agua y te voy a buscar. Ok, pero cambiate ropa. Tranqui, no, me puse la ropa porque... Uy, decí que esto tiene NAFTA, compañero, porque si no... Me voy NAFTA hasta el otro server. Escuchame, no nades mucho porque mirá que se acaba la silla en un momento. ¿Sí? Compa. ¿Vos te pensás que te voy a dejar tirado? Ni un pedo, bro. Escuchame, mandame ubicación que yo llego. No tenemos el botín, pero tenemos tremendos timbos, pa. Escuchame, salió redondito, muchacho. Mandame la ubicación, pelotudo. Y quedate quieto. Dale, ahí te mando la ubicación del medio de la nada, bro. Venite nadando, eh. Te espero. Bueno, no, voy a ir a una moto de agua, estoy cerca, boludo, tranqui. Vos confiá. Estoy cerca, dice amigo, está acá al lado mío, en la loma del culo. No, no, tranqui, que ya sea donde se rentan, boludo. Sí, sí, cierra el orto, compañero. Oh, escucho sirena. Bueno, copa, estamos todos de blanco, vos corre nomás, sin miedo. Escucho sirena, amigo, re cerca, no. Boludo, escóndanse. Che, igual se cambiaron de ropa. Sí, 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 sí. Ah, bueno. No, 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 no. Tranqui, tranqui, tranqui. Están por la montaña de enfrente, están por la montaña de enfrente. Busquen un arbusto, busquen un arbusto. De enfrente, donde estoy yo, boludo. ¿Dónde están ustedes? Encontré un arbusto, encontré un arbusto. Tengo que jugar. No, amigo, veo, veo, estoy viendo el helicóptero. Estoy viendo el helicóptero con un chicle. No, creí que lo había perdido. Bueno, bueno, voy, voy, voy. Ya fue, yo me la rejuego, voy a correr, boludo. Tranquilo, 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 que está bien. Pará que creo que lo volví a perder. Uy, amigo, no veo nada. No estamos, Valder. Escuchen, escuchen, qué hora es, qué hora es. Uy, amigo, qué cargoso este helicóptero. No se va mal, lo estoy volviendo a ver. Bueno, escuchame. Estoy corriendo por un río cuesta abajo. Me llegan a ver los polis y me van a hacer bosta. Pero bueno. Yo doy la vida por el team. Eh, bueno, voy a tierra. Fue si es un helicóptero. ¿Qué me va a hacer? Me va, me va... Ah, me volvé a tierra eso, pelotudo. Ok, ok. Ahí es. ¿Tenés lancha? Yo te voy a andar a buscar una moto de agua. Tengo lancha, tengo lancha. ¡Uy, no! ¡Una lancha de policía! ¡No! ¡Corre, guacho! ¡Corre, corre, corre! ¡No! Soy pollo. Muchacho, nos quiero una banda, eh. ¡Una banda! Che, me cago este tío. Escuchame. Corre hacia mí y te buscan una moto de agua y nos escapamos. Nos vamos más rápido. Confía. Si tuviera cinco estrellas, bro. Me van a pinchar la rueda de la lancha. No, me están cagando a tiro. Me están cagando a tiro. Tranquilo. Bueno. Venía a donde te mandé. Venía a donde te mandé. Dale. Me están cagando a tiro. Me están cagando a tiro y encima estoy en coma. Así que, muchacho, no la cuento, eh. No me tengo fe ni yo. No, listo, me durmieron. Ay, me duerme, me duerme. ¿Puedo quedarme con el conce? ¿Puedo quedarme con el conce? No, 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 no. Vos no. Sure. No, me están cagando a tiro. Tranquilo, compa. Dígale a mi esposa que la amo. Yo, yo mato a todos los polis, tranquilo. Ey, si la llega a quedar, nos pasamos de frecuencia. Igual si la quedo, antes de quedarla, me tiro al fondo del océano, rey. No, pero ¿por qué la de la polis más rápida que yo? ¡Mándame ubicación! ¡Nerfell a los polis, carajo! ¡Nerfell, no! ¡No! ¡Estoy en cero de vida! O sea, digo, me duele un poco el pie. ¡Mándame ubicación, pelota! ¡No! Estoy en el medio del mar, tarado. Y bueno, no importa. Vos mandame que yo sé cómo llegar. Confía. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Ya quedo. ¡Adiós! ¡No! ¡No, amigo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ya saben qué hacer! ¡No! ¡Encima le llegué a mandar Ubi justo! Me disparó mientras manejaba el poli, boludo. No pasa nada igual, no pasa nada. Estuvo divertido. ¡Ay, amigo! Igual era odio que me iban a matar. ¿Qué hace? ¿Qué hace el poli? Alcancé a mandar la Ubi igual. ¡Ojo! Alcancé a mandar la Ubi igual. ¡Ojo al piojaldre! Hay una patrulla, hay una patrulla, hay una patrulla, hay una patrulla. Estoy escuchando en su radio que están hablando de que hay una patrulla. Así que... Posiblemente esté en el mismo uno de ustedes. Sí, hay una patrulla. 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 No hay otra patrulla. Igual borré todo, o sea, borré todos los mensajes. ¿Alguien te alcanzaría a llegar al yate? Nah, bro, que se esperen. Ay, amigo, que hijo de puta como los agarraron, que helicóptero cargoso, amigo. Escándalo, esto es un escándalo. A mí igual estuvo muy divertida la persecución, eh. Y eso que no roban un chat, pero estuvo divertida la persecución. Fue muy buena, el plan era bueno, boludo. Pero bueno, nos cagaron, nos cagaron con el helicóptero. Igual podían hacer eso. Eh, interrogo, ¿cuántos somos en esta frecuencia? Cinco. Seis. 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 Parker, está en espera de la asignación, así que somos siete. Y también estaba... Rodani. ¿Quién más estaba? Rodani. Podemos ordenar que una persona se haga cargo de estos dos sujetos y llamamos al equipo SWAT. ¿Vamos a la asignación al equipo? Sí, bueno, nos he comunicado con ellos porque nos acompañamos. ¿Vamos al equipo,�? ¿De repente te pierdas de nuevo a las callas? ¿… de nuevo? ¿Vamos a la asignación? ... ... ... ... ... ... ... Hubo un operativo, un robo a un ... Life Invader, en el suceso ... Llegaron varias alertas, arroba yate Nos encontramos 60 unidades acá en... En el Life In Vader, ¿no? Ya tenemos 2 sujetos asegurados, los otros desconocemos Podría tomar un lanche, acercarse al yate Vamos a procesar estos sujetos y vamos a llamar al SWAT ¿Escucharon alguna información más en radio? De los sujetos? Negativo, ya no escucho nada más Me ayudan a cargar una copa ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Sabes lo que tenia que haber hecho? Tenia que ir a... Ahí en medio del mar, bueno en medio del mar Lo último de la ciudad Como un aeropuerto esos que están en el... ¿Puedes subir compañero? En el... En el como Chile del Fénix ¿Cómo se hizo? Que están en ese aeropuerto del agua Bueno, había uno de esos Tenia que ir a ese, pero no sabía dónde estaba en el mapa Otra vez, el otro está ¿Exacto? ¿Diez nueve? Diez veinte exacto El yate El yate Amigo Me había olvidado cien por ciento que había lancha de policía De lanchas detrás de Forza Escudo ¿Alguien nos puede pasar a recoger? ¿O...? Tiene... Tiene... Tiene dos sujetos, ¿no es cierto? Escándalo... Es un escándalo... ¿Esto va a estar pesado Meléndez? No, no, no... Tanta fuerza el Meléndez, brother... No... Avisar al poli que... Al bobo que el poli estaba allí mientras manejaba No... Se puede hacer eso... Se puede... A la mierda, mira... ¿Que hace una moto de agua acá arriba? WTF Una venda de polizón. Formo 1097, estoy en proceso, estoy llegando al yate. No, no, que onda, no me de la idea que me quisieron venir a rescatar. No, van a morir amigos, son una banda de polizón con arma. Imagina que bajaban a todos los polizón. Estaban re rotos la cruz. ¿Alguien puede informar lo que pasó? ¿Merendez? ¿Fargo es yo? No me la conté que Fargo es yo solo. ¡Ay qué pelicudo! ¡Merendez! ¡Merendez! ¡Informalo! A ver el electrino de la rocha. ¡No! Se lo bajaron. ¿Qué pasa? ¿Bajó a uno o decime que bajó a uno? Decime que su muerte no fue en vano. ¿Participaron en...? ¿No? ¡Mirá, mirá! ¿No eran cuatro sujetos? ¡No! Sí, eran cuatro los que participaron. Los otros dos, este... Nada más participaron en la huida. A él casi le pegó a la cabeza. Sí, se le spawn igual, me parece. ¿O no? No. Mirá, boludo, mirá, mirá. Pegaron todos. Pegaron todos en el coso de ese boludo. Sí, sí. De Sandy ahí nos podemos cam... Ah, digo, este, ahí les podemos llamar a S.O.T. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Che, me quedó el polo con una tabla de tancha. Ahí, pum, a la cabeza iba y pegó en la madera, boludo. Ahí las dos que iban a la cabeza. Esta no me pegó ni una bala, boludo. Escándalo, esto es un escándalo. Escándalo... Qué hijo de puta, güey. Queda un sujeto todavía. Eran cuatro, hay tres. Veo sujetos de blanco, es como... Con armas largas, ahora les informo cuáles. El protocón me entré de cuatro. Viene a correr. Veo una guerra, suje... Me leen de tunco, digo. ¿Qué o qué o qué te pasa? Ya, aquí estoy. Ah, vino un sujeto. Lo batí. Me abrió fuego. Este acá, el que está ahí. O si, que 10-0-0 porque queda 1-0-0. Yo viven a nosotros. Sí, sí. Una rata cayó en el quesito. Que perestudo te arroba eso. Así que llevámoslo rápido y vámonos. Hijo de puta. Vamos. Te arroba, nos dirigimos a Sandy. Yo también perdí una arma igual, eh. Tenemos tres sujetos negativos. De un 2-11 a Lightning Bear. Teníamos a dos ya bajo retención. Y vino uno más a tratar de salvarlo. Bajo retención. Guarda al filete. Dibuje, Mondiola. Negativo. Yo tuve clase en Toretos. Está hablando con Schumacher. Flexi 50 millones, compa. Bien ahí. ¿Qué pasa? No poder ver. Su carencia es asignar a Isabella Brown y a Carpincha para el procesamiento. Y los demás que se vayan a llamar al equipo SWAT. Afirmo. Eh, pero no tiene idea de lo que pasó. Ahora sí se ve. Todos informados. Estoy acá. Hola. Ah. Grey, ¿puedes citar a Carpincha y a...? Pero... Sería muy buena idea que le hiciera lo que tengo que... Eh, para, para, para. ¿Por qué nos fuimos a Paleto? ¿Era más cerca? Estamos viendo a Sandy. Sí, me copia. Sí, claro. Voy a comunicarle el comunicado a Queen. Para que sube también a... Nos están... Juntando como si fuésemos basura, bro. Y tienen toda la razón. Somos basura. Somos basura humana que no pudo con un Nave Invader. Eh, Carpincha llamó a... De acuerdo que voy a apagar la radio. Uy, amigo. Ahora sí. Escuchame. Entregate radio que yo no escucho nada. Mirá cómo estamos, bro. Acomodaditos. Como hijos de puta que somos. ¿Llamó la ambulancia? Eh, sí, sí. Envío el 10-38. Ya. No va a venir, boludo. No va a venir la ambulancia, amigo. No van a tener horas acá. Me voy a llamar a Pedro, que es Andrés. ¿Veis? No. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. apretamos la E y los esperamos en el golpe y lo pongo o sea para agilizar porque en el tutorial hay 12 MS amigos imaginate cuando hay 4 MS ya es difícil que lleguen estamos en paleto y 2 MS podes mandar ya y boludo hay 2 personas 3 personas no puedes venir pero bueno escuchame si no me meto yo ya mandé un 1038 estamos en las últimas bro ah ya me duele ah ya me duele tranquilo por favor yo sabía que las personas inconscientes hablaban ya va la vallala al fin cambiaste la silla no ni la cambié o sea es otra silla pero es porque estoy en nuestra casa al fin cambiaste la silla no ni la cambié no es otra cosa huevos gracias por eso la minta madre oye jerry gracias por el zoom cien pitazos ¡TUER AL HYPE! ¡Eh a cierto...! Eso no, es hijo de d*** Uy, amigo, vamos a 10 minutos cuál era 50 minutos muertos Tranqui, tranqui ¡Uy, decime si hacemos el MS! Areyז Marsh prominente ¿Sabe qué? Yo los movería adentro Porque No pasa nada Son como fiambres Se conservan con el frío Me dan penito Robale Mixel a Lautaro Y lo regalamelo Si no, va uno Más vale Boca a la concha Tu madre No puedo soltarlo Se me pegó con Poxy Rana Mirá, jala Poxy Rans Saquile la bandana ¿Qué bandana? Ay, tu culo y mi banana Ya intenté No pudimos Está bastante ajustada Debe tener algún tipo de Aparato Se usa gente A la novena Quinto parte De la máscara Y bueno Es imposible Hacer su retiración De vida Claro Creo que usted habla bastante Pasa que soy un tipo oculto Señora Isa Entiendo, entiendo Creo que está sufriendo mucho Este caballero Ya para Sabela, ¿podés no hablar así? ¿Hablar cómo? No, no, yo Desisto muchacho Me retiro Voy a encargar esto Y me retiro Pero si esta es mi voz Dios mío No, pará ¿Qué haces? Muchacho, por favor Estoy trabajando ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no No, no Ay, está muy malo Pará Pará, Isabela Brown Hermano, por favor ¿Puedo? ¿Puedo respetarme? ¿Puedo respetarme? No, yo sé que no eres mi hermano Es una forma de decir Por favor, ¿puedes? Se va a desconecer Entre la poli Uh, mamá ¿Eres tú? ¿Podría ¿Podría ponerse, por favor Contra la pared? Obviamente, jefe Voy a tener que lastimarlo Obviamente, jefe Caballero Ah, no, pará, pará Igual, pará Porque Sí, igual lo voy a esposar Lo voy a esposar Eh, tiene seguro médico, caballero A ver Caballero Bueno Interesante Bróder Ahí está, está Tú sabes No, no tengo Pero, 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 pero Si me abatieron Va, no sé si me abatieron ¿Qué me abatió oficial? ¿Ustedes? ¿Oficial me abatió usted? ¿Cómo? ¿Me abatió usted? ¿O qué me pasó? Yo, yo nunca lo abatiría A ni a usted ¿Pero qué me pasó? No sé, qué sé yo Le dispararon, caballero Ah, ok, ok Entonces, ¿no me tendría Que pagar la factura a usted? Me puso la factura Igual No, yo no tengo Me seguro médico Mi nombre es Albert Einstein Y un placer No sé Más inteligente No true damn Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por mí Por favor, proceseme ¿Pero acá? ¿Hay un lugar para procesar acá? Sí, sí Fíjese ahí Atrás de su culo Allá Dios mío